Ahora le vamos a dar la bienvenida al próximo disertante. Es un representante regional que nos va a hablar de invertir para no hacer agua. Esto es súper importante, a veces no piensan ustedes en el agua y la importancia que tiene para producir leche. Bueno, ahora Juan Ignacio Gareto nos va a hablar de eso. Les quiero recordar que si suben una foto a cualquiera de las redes sociales, La Rural está en Facebook como Sociedad Rural de Rafaela, en Instagram y en Twitter como arroba Rural Rafaela. Así que etiquetan, si quieren me etiquetan a mí, así las podemos compartir a las fotos. Juan Ignacio Gareto, bienvenido. Voy a leer un poco de qué se trata su carrera. Es ingeniero agrónomo, está cursando el posgrado de especialización en producción lechera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, que empezó el año pasado. Es asesor privado y es productor en el establecimiento San José de Vila. Un gusto. Bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad Rural de Rafaela, en especial a Norma Bessone, coordinadora del evento, y a Elida Thierry. A esta presentación le titulé Invertir para no hacer agua, haciendo una analogía con un juego que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la batalla naval. En primer lugar, porque en la última década producir leche en la Argentina se ha vuelto verdaderamente una batalla, desde lo económico, desde lo político y también desde lo climático. Entonces, ante este contexto sin crédito, e incluso con rentabilidades muchas veces nulas o negativas, tenemos que afinar muy bien nuestra puntería e invertir en tecnologías probadas y que nos permitan un rápido retorno de nuestra inversión porque no tenemos margen de error. Todo el trabajo que venimos realizando lo hemos hecho con el acompañamiento del INTA y dentro del programa Cambio Rural, que se relanzó en el año 2013 y con dos objetivos muy claros. Que los productores innoven, se asocien y se fortalezcan e inviertan, generen y gestionen proyectos que posibiliten el agregado de valor en origen. ¿Qué significa innovar? Innovar es implementar nuevas ideas para generar valor. La innovación parte de un cambio en la mentalidad de las personas, que buscan hacer las cosas mejor o hacerlas de una manera diferente al resto. Esto les permite obtener una ventaja competitiva y hace que las empresas tengan un valor agregado. ¿Qué producimos? Bueno, la leche es un producto nutritivo complejo con un balance nutricional único, pero cuyo principal componente no deja de ser el agua. ¿Con qué producimos? Por un lado, nuestras vacas ya no son las vacas de nuestros padres sino de nuestros abuelos, pero por el otro, en muchos casos, las instalaciones sí siguen siendo las mismas que las de nuestros padres y las de nuestros abuelos. Una vaca de alto potencial genético de producción necesita más comida, necesita más agua y necesita comer y beber más veces. La cantidad de agua en leche está regulada por la lactosa y la producción de leche es afectada rápidamente por una disminución de agua y cae el mismo día que su suministro es limitado o no se encuentra disponible. ¿Qué buscan los consumidores? Y acá tenemos que abrir un poquito nuestro espectro y empezar a ver qué pasa en el mundo, en otros países y en otro tipo de producciones. Y nos encontramos con gallinas libres de jaulas, pollos orgánicos, alojamientos de maternidad sin jaulas en producciones de cerdo, carne carbono neutra, soja libre de deforestación. Y esto hoy lo percibimos solamente como nichos de mercado, pero pueden convertirse en una realidad generalizada en un futuro muy cercano. Entonces se nos demanda cada día más y con mayor esfuerzo que seamos originales. Y ser originales implica volver al origen, retomar el concepto de agroecosistema como la base de la sustentabilidad, ya que suelo, planta y animal coevolucionaron juntos desde muchísimo tiempo antes que interviniera el hombre. Y nosotros, en lugar de estar potenciando los procesos y las interacciones que ocurren entre esos componentes, estamos permanentemente generando tensiones y desequilibrios. En definitiva, los consumidores prefieren productos naturales en lugar de alimentos ultraprocesados, buscan calidad e inocuidad asegurada a lo largo de todo el proceso, desde el campo a la mesa. Por eso esos dos conceptos están muy vinculados al de trazabilidad. Que los productos sean amigables con el medio ambiente, es decir, que el proceso productivo no contamine ni deteriore el ambiente. Y hay una preocupación creciente por el bienestar animal. ¿Qué comprende el bienestar animal? Si ustedes buscan cualquier protocolo internacional sobre bienestar animal, se van a dar cuenta que todos contemplan cinco libertades o dominios y ponderan en primer lugar la ausencia de hambre y sed, incluso por sobre el estado de salud de nuestras vacas. ¿Qué consumen nuestras vacas? Dos cosas, fundamentalmente. Agua y materia orgánica. Y en general nuestro manejo de la materia seca es muy fino y meticuloso, porque sabemos qué alimentos consumen nuestras vacas, qué composición tienen, en qué cantidad y de qué forma. Pero con respecto al agua en muchos establecimientos su manejo es una caja negra. No tenemos datos y no tenemos información. Y como podemos observar, los requerimientos de agua de nuestros animales son muy superiores a los requerimientos de materia seca en una proporción de 6 a 1. Acá es donde dejamos de hablar solamente de agua de bebida y empezamos a hablar de abastecimiento de agua con fines múltiples, porque el agua impacta sobre muchas otras cuestiones aparte de la bebida. En el rodeo lechero, fundamentalmente sobre la producción individual, en la crianza, en la prevención de enfermedades gastrointestinales, en las recrías, en las ganancias diarias de peso vivo para poder llegar a esas 15 meses al primer servicio y 24 meses al parto, en la calidad de leche, en lo que es limpieza y contaminación bacteriológica, en el refrescado en el tiempo de funcionamiento y consumo eléctrico de los equipos de frío en un país que se quedó sin subsidio a las tarifas, en la vida útil de las instalaciones y los equipos, en la calidad de vida de la gente que vive en nuestros campos, en el riesgo estratégico de huertas, plantaciones o forestaciones que podamos tener en nuestros campos, y por último, en la reducción de influentes y en la distribución de las heces. Porque cuando tenemos placa de refrescado con un circuito cerrado y reciclamos el agua, la cantidad de influentes disminuye muchísimo y cuando tenemos agua en la parcela, la bosta queda en el potrero y no se acumula en torno a las instalaciones de ordeño. Los objetivos de los sistemas pastoriles, maximizar el crecimiento de la producción de la pastura, maximizar el consumo animal y con ello la producción animal y maximizar el aprovechamiento que es producción por superficie y esto está muy relacionado con lo que es la carga animal de nuestros establecimientos y las condiciones de pastoreo. Y el agua en la parcela lo que viene a hacer es abrirnos las puertas y permitir el logro de todos estos objetivos. A continuación vamos a hacer un repaso de cuáles fueron las etapas de nuestro plan de extracción, almacenamiento y distribución de agua como para que ustedes puedan llevarse a sus casas una metodología de trabajo y saber por dónde empezar y también algunas nociones de costos. La primera etapa fue el diagnóstico inicial, obtener una radiografía de nuestro campo y esto involucró recorridas a campo, determinación de la disponibilidad y demanda actual y futura y esto está muy en función de las categorías que ustedes tengan en cada campo y de si sus tambos son tambos estabilizados o tambos en crecimiento. Relevamiento de las perforaciones existentes y los mecanismos de extracción, dimensionamiento de los almacenamientos aguadas y bebederos existentes y monitoreo de la calidad del agua a través de conductividad eléctrica, análisis cuántico y cualitativo de sales y calidad bacteriológica. La segunda etapa fue la adecuación y mejora de la infraestructura existente e involucró el desbarrado, impermeabilización, calzado de las aguadas y bebederos existentes. Esto no solo nos mejora la calidad del agua que le ofrecemos a nuestras vacas, sino que a su vez incrementa nuestro almacenamiento tal vez en un 20, un 30 y hasta en un 40% y tiene un costo muy bajo, 65 litros de leche un jornal. Esto tenemos que empezar a hacerlo como rutina, los protocolos de bienestar animal hablan de agua limpia cuando no tenemos presencia de alga y vemos el fondo del bebedero. Nosotros estamos completamente lejos de eso. Reconstrucción de aguadas y bebederos muy deteriorados. Este es el costo más o menos de un bebedero de 8 metros de diámetro y 50.000 litros de capacidad. En los bebederos nuevos también buscamos poner el alambre por dentro para ganar metros de bebedero y facilitar el acceso de las vacas a la hora de tomar el agua. Recambio y refuncionalización de molinos con máquinas de nueva generación. Una máquina de nueva generación aproximadamente cuesta 3.441 litros. Esto viene, así como lo ven, empacado por cualquier encomienda. 700 litros de leche aproximadamente al recambio de máquina. Fíjense lo que son los molinos viejos. Fíjense el peso y la resistencia al movimiento que tienen todos esos componentes. Estas máquinas de nueva generación funcionan con velocidades de viento de entre 4 y 5 kilómetros por hora. Por eso incrementa notablemente la capacidad de los molinos de extraer agua. Y por último, reparación y colocación de mecanismos de automatización y bombas. Que los mecanismos de automatización vienen a facilitarnos la vida tanto de los productores como de los tamberos o de quienes trabajen en nuestros campos. La próxima pregunta que nos hicimos fue cómo seguimos ahora. Y por eso participamos de numerosas jornadas informativas y visitas a establecimientos. Tanto de gestión pública como de gestión privada. Donde pudimos ver in situ y funcionando distintos sistemas de abastecimiento de agua. Ya sea presurizados o sistemas por gravedad. Con bebederos fijos, con bebederos móviles. También vimos sistemas de recolección de agua de lluvia o escal. Y esto nos permitió ver qué cosas podíamos adaptar a nuestros establecimientos. Y que para seguir adelante necesitábamos definir un proyecto. Planificar las inversiones. Cuáles iban a ser las etapas y cuáles iban a ser los plazos de ejecución. De vuelta en casa, nos dimos cuenta que con las perforaciones que teníamos y la calidad que tenían esas perforaciones, no nos iba a alcanzar. Entonces la cuarta etapa fue la exploración o prospección. Y los estudios geoeléctricos. El sondeo eléctrico vertical es uno de los métodos geoeléctricos más empleados. Y se basa en la inyección artificial de una corriente eléctrica para determinar la ubicación de reservorios de agua subterránea. Es un método no invasivo. Tiene un costo de aproximadamente mil litros de leche. Esta es la sonda. La sonda mide resistividad. La resistividad es la inversa de la conductividad eléctrica. Y depende del grado de saturación del suelo y también de la salinidad que tenga esa agua. Este es el resultado del estudio. Y la correcta interpretación de estos contrastes de resistividad es la que nos posibilita detectar posibles fuentes de agua subterránea. Los resultados del estudio van acompañados de las coordenadas, digamos, un punto GPS donde efectivamente hay que perforar. Y también una recomendación sobre la profundidad, el diámetro de la perforación en milímetros, el caudal máximo de extracción y la concentración salina aproximada que puede llegar a tener ese agua. Lo importante es respetar estas recomendaciones para no comprometer la vida útil de esa perforación. La quinta etapa fue el diseño de proyectos. Y aquí identificamos las fuentes de agua de mayor aptitud ya existentes o explotables a futuros, que son, fíjense, cinco puntos nos encontró el estudio geoeléctrico de los cuales podíamos extraer agua. La ubicación estratégica de los depósitos, esto va a estar en función de dónde están las fuentes de agua, dónde están las instalaciones de ordeño y hacia dónde tengo que conducir luego el agua. La definición del tamaño óptimo de las parcelas, las parcelas no tienen que tener una profundidad mayor a los 250 metros, porque así logramos romper el hábito gregario de las vacas y hacer que las vacas vayan individualmente a tomar agua a los bebederos. Evaluaciones de las necesidades de reapotereamiento y modificación de callejones, determinación de los caudales de abastecimiento y diámetros de cañerías necesarios. Diagramación de las redes de distribución y los tendidos de cañerías y elección de la forma de suministro. Bebederos móviles versus bebederos fijos. Estas son estrategias, yo las llamé provisorias, que ustedes pueden plantearse en el mientras tanto. Una es el suministro de agua en la parcela mediante la utilización de tanques móviles, esto necesita una carga rápida por medio de motobombas de autocaudal y el abastecimiento desde las fuentes de agua que tengamos identificadas como de mayor calidad o aptitud. El inconveniente que tiene esto es la sostenibilidad en el tiempo. Esto necesita inmovilizar un tractor gran parte del día, personal, qué pasa con ese personal los fines de semana, los días feriados, qué pasa ante los temporales de lluvia y si esto solamente lo voy a hacer en verano, voy a estar capitalizando los beneficios de esta práctica solamente en cuatro meses del año y después me voy a venir para atrás. Y otra es la instalación en tándem de bebederos media caña con doble propósito, almacenamiento de agua y suministro. Esto también puede servir para campos alquilados donde se terminan los contratos, yo levanto lo mío y me voy. La finalidad inmediata de estos bebederos puede ser reemplazar temporalmente las necesidades de una guada en un determinado sitio de interés y la finalidad futura, redistribuirlos y relocalizarlos en el campo para suministrar agua en la parcela. La séptima etapa fue la experiencia de compras en conjunto. Pedimos presupuestos y cotizaciones para la compra conjunta de tanques verticales, bebederos fijos y cañerías. Esto nos permitió acceder a promociones, descuentos, pagos en cuotas y demás beneficios y coordinar y facilitar el transporte y la logística porque son cosas muy grandes y hoy el flete tiene un costo muy importante. Y la colaboración grupal y la ayuda mutua con máquinas y equipos para mover. Estos son los almacenamientos de 26.000 litros, tienen un costo aproximado de 73.362 litros de leche. Nosotros elegimos este tipo de almacenamiento en principal, en primero porque tienen una relativamente larga vida útil, ocupan poco espacio, son cerrados. Esto nos permite mantener el agua limpia y sin contaminantes, también disminuyen las pérdidas de evaporación y concentración de sales y a su vez la altura que tienen los tanques nos permite generar columna de agua para después conducir agua a distancia. Estos son los bebederos media caña, tienen un costo de 600 litros de leche cada uno y nosotros utilizamos caños de PVC de 75 milímetros K6 que tienen un costo aproximado de 16 litros de leche por metro lineal de caño. La etapa número 8 fue la ejecución de nuevas obras de infraestructura, nuevas perforaciones para extracción en los sitios que nos había determinado el estudio geoeléctrico, una perforación de 12 metros de profundidad y 16 milímetros de diámetro encamisada y todo, tiene un costo aproximado de 1.433 litros de leche, colocación de nuevos molinos de apoyo para bombeo de agua a distancia y cuando tenemos que bombear agua a distancia necesitamos que los molinos sean altos, entonces tuvimos que poner molinos de 12 metros de altura con máquinas de 8 pies que instalados y funcionando tienen un costo de 14.384 litros de leche. Movimientos de suelo y nivelación para la construcción de la base de hormigón, nosotros aprovechamos para armar todo el almacenamiento del campo aprovechando el mismo levante de las instalaciones de ordeño. Ese es el costo de la base de hormigón, es una base de hormigón de 21 centímetros con hormigón H30 y doble malla de hierro porque piensen que ahí va a haber tres tanques en un futuro llenos de agua y la presión que ejercen esos tanques es muy grande y lo importante, como la base de los tanques es cóncava, es siempre hacer una base de arena para que queden bien asentados y no se muevan y no se generen fisuras que puedan comprometer su integridad. Luego, cuando estuvieron montados los tanques, lo que hicimos fue hacer el circuito de retorno con la placa de refrescado, es decir, la placa de refrescado toma agua de los tanques, pasa por la placa, baja la temperatura de la leche y el agua vuelve a los almacenamientos. Y conectamos la bomba sumergible que teníamos, la conectamos también a los almacenamientos para bombeo solamente ante situaciones de emergencia. El costo de instalación de los tanques y de armar los circuitos y la conexión de la bomba fue de aproximadamente 4.425 litros de leche. Y la última etapa fue la de zanjeo y tendido de las líneas de distribución de agua. Esto abarca la apertura de zanja, colocación de cañerías, unión y pegado, prueba hidráulica. Es muy importante antes de tapar, hacer una prueba hidráulica para verificar que no haya fugas ni pérdidas. Eso tiene un costo de 11 litros de leche por metro lineal de zanja. Colocar cámaras con llave de paso al comienzo de cada línea para que ante cualquier rotura o desperfecto tengamos al principio de la línea la posibilidad de interrumpir rápidamente la circulación del agua y evitar que se nos vacíen los almacenamientos. Levante y abovedado de callejones para permitir un buen drenaje. Parcelamiento en función de la distancia entre bebederos o tomas de agua. Nosotros pusimos bebederos cada 60 metros y quedamos con parcelas que todas tienen 30 metros de frente y de fondo varía entre 185 y 215 metros. Y por último, la colocación de los bebederos fijos con cubres flotantes y la regulación de los flotantes. ¿Qué mueve la lechería? Y esta la puse para contrarrestar esa idea instalada que por ahí hay que el campo no genera empleo. Una decisión de inversión de un tambo promedio perdido en la localidad de Coronel Fraga, el cual lleva invertidos 137.380 litros solamente en agua. Adquirió productos y servicios de 17 empresas de 10 localidades distintas del interior productivo. En un radio de 102 kilómetros, el proveedor más cercano estaba a 4, el más lejano a 296. Y se vinculó con 3 organismos públicos. Es por eso que yo planteo la articulación pública o privada como la base para el desarrollo del territorio. Ni el Estado por sí solo ni el mercado por sí solo van a resolver todos nuestros problemas. Lo que necesitamos es un Estado eficiente y atento a las demandas de las empresas y un sector privado dinámico, pujante y proactivo. Que trabajen mancomunadamente y en conjunto para que podamos empezar a transitar una vía de crecimiento y prosperidad. La política a los primeros que tiene que convencer de invertir en Argentina es a los argentinos. Los dejo con estas reflexiones y los invito a seguir transitando este camino que en la mayoría de los casos decidimos continuar generación tras generación para tratar de hacer de la lechería argentina una lechería cada día mejor. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Ernesto Pitaluga, Neti Pitaluga para todos. Está recibido en la UBA, está ligado a la producción lechera, fue asesor privado y hace 12 años que trabaja en ADECO Agro. Actualmente es director del negocio lácteo. ¿De qué va a hablar Neti? De un modelo de producción sustentable nos va a mostrar Disney. Para muchos van a ver un poco de Disney acá. Gracias Neti por venir. Gracias Elida. Dejate la expectativa demasiado arriba. Imposible cubrir esta expectativa. Con este, ¿no? Bueno, buen día. Gracias Norma primero, Martín, que estaba recién ahí, ahora no sé dónde está. Pero la verdad que gracias, un lujo estar acá. Y nos han recibido bárbaros acá en Rafael. Anoche tuvimos una cena extraordinaria. Así que muchísimas gracias, felices. Y bueno, de venir a contar un poquito qué es lo que hacemos con ese título estrambótico que dijo Elida. Pero antes de ir puntualmente a la parte más de sustentabilidad y de bioenergías y ese tema, por ahí estaba bueno poner un poquito en contexto quiénes somos en ADECO Agro. Es una empresa fundada por un grupo de argentinos, profesionales, que con una clara visión de la potencialidad que había en Argentina y en la región de producir alimentos y energías bajo un modelo sustentable. Y bueno, así es que esta empresa, que es una empresa agroindustrial, donde producimos alimentos y energías renovables, estamos en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Producimos azúcar, etanol y energía, fundamentalmente en Brasil, todo lo que es el negocio de arroz y agricultura en Argentina y Uruguay. Y el negocio lácteo, que es el que nos convoca acá en nuestra querida provincia de Santa Fe, en la localidad de Christoffersen, bien allá en la punta del dedo gordo, como digo yo. Pero siempre bajo este foco del modelo sustentable, sostenible y que realmente se pueda proyectar en el tiempo y ir construyendo despacito ese camino hacia la agroindustria, pero partiendo siempre de una producción primaria base, aprovechando las características agroecológicas donde se den las mejores cosas, por eso es la diversificación geográfica y los distintos cultivos en distintas zonas. Bueno, hoy ya somos casi 10.000 personas en ADECO Agro, el grueso está en Brasil, 8.000 más o menos en Brasil y unas casi 2.000 aquí en Argentina. Y finalmente cuando hoy sacamos una foto de lo que hacemos, cambiaron todas las letras, algo cambió en el... Sí, no sé qué pasó, pero bueno, no importa. Se entiende igual, en definitiva esta es la foto, ¿no? Alimentos y energías renovables con distintos niveles de industrialización. Algunos negocios, que ahora vamos a poner foco en la leche en particular, más maduros en ese camino y ya llegando directamente a la góndola en Argentina, en el mundo, y otros más a nivel todavía de comodities, pero siempre avanzando en ese nivel de especialización. ¿Todo esto cuándo ocurrió? Desde el año 2002, que fue cuando ese grupo de profesionales decidieron ir a buscar capitales en el mundo para convencerlos de venir a invertir y traccionar estos proyectos. Y bueno, hoy estamos en el 2023, las barras verdes, lo oscuro, son los miles de toneladas de productos de acá de Argentina. Las barras verdes claras son las miles de toneladas de producción de lo que es el negocio de azúcar y etanol. La línea colorada, que llega hasta unas 550.000, son las hectáreas que hoy tenemos bajo gestión en la región. Y en toda esta línea histórica, un evento bien relevante, que por eso está marcado ahí, en el 2011, salimos como empresa pública y hoy cotizamos en la bolsa de Nueva York. Cualquiera de los que están acá, mayores de 18 años, pueden comprar un pedacito de adeco agro comprando una acción. Así que eso también nos facilita y estar en ese nivel de exposición está bueno. Y también genera compromiso de mucha gente que de a poquito se va sumando. Les decía, estos son nuestros cuatro negocios principales, azúcar, etanol, energía en Brasil. Los otros tres en Argentina y Uruguay. Bueno, puntualmente la leche, que es de lo que vamos a poner ahora un poquito más de foco, es acá en Argentina. Ahora sí, metiéndonos ya en lo que es el modelo productivo y estos sistemas de producción sustentable. Y un poco todo eso que les contaba desde lo conceptual, de la visión de hacia dónde queríamos ir, aplicado a un ejemplo concreto. En nuestros tambos la producción arranca ahí, donde dice producción de alimentos. Y la verdad que la provincia de Santa Fe y ahí la localidad de Cristófers en esa zona, condiciones agroecológicas extraordinarias para producir alimentos de manera eficiente, sustentable. Y toda esa producción transformarla con nuestro sistema de producción láctea de 14.500 vacas, que estamos ordeñando hoy ahí, en leche. Y esa es la primer salida del sistema. Hoy estamos con un promedio anual de un poquito más de 38 litros. Son algo así de más de 550.000 litros de leche por día que se producen todos los días. Y esa es la primer salida del sistema. Pero ahí se genera un primer subproducto, que es el estiércol, el efluente. Justo recién Juan y hablaba del efluente y de todo ese manejo y la distribución. Bueno, empezar a verlo no como un desecho, sino como un verdadero subproducto, que es el insumo de la etapa siguiente. En este caso, la etapa siguiente es la generación de bioenergía a través de un biodigestor. Ahora después les explico mejor cómo funciona eso. Y en definitiva, lo que sale de ahí tampoco es un desecho, es otro subproducto, que es un insumo clave para la producción de alimentos, porque es un biofertilizante de altísimo valor agronómico, que hace más eficiente ese inicio de producción de alimentos para transformar en leche, energía, biofertilizantes. Y otra salida importante, porque en el centro de la escena está la vaca y cuidamos mucho a nuestras vacas. Estamos lejos de todo lo maravilloso que nos contaba Mauricio al principio, pero es el camino y en eso de copiar y aprender y tropezar, y volver a tropezar y volver a tropezar, eso nos pasa. Pero vamos construyendo ese camino para tratar de maximizar cada vez más el bienestar de las vacas, el crecimiento del rodeo, las eficiencias reproductivas, y ahora ya hace un par de años que otra salida del sistema es las vaquillonas, que nos ayuda mucho también a entablar relaciones con los productores y demás, para esta otra pata que es la parte industrial, donde además de la leche nuestra, compramos otros casi 500.000 litros de leche y producimos en nuestras dos plantas, en Chivilcoy y en Morteros. Volvamos para atrás y arranquemos la producción primaria y un poquito de historia. Y me gustaba hoy Mauricio cuando hablaba de que cuando uno copia y esa sensación de te vas a fundir, no vas a salir, de eso hemos escuchado un montón también por acá, y arrancamos con el tambo 1 en el 2008, que es esta foto de acá arriba, y solo dos de esos cuatro galpones que están ahí, porque la verdad no sabíamos cómo iba a funcionar. Y teníamos que aprender y teníamos que entrenarnos y teníamos que hacer comernos toda la curva de aprendizaje, como decimos, para después, sí, dos años, casi tres años después, en el 2011, inauguramos la segunda parte de esos dos galpones que están atrás, ya habiendo consolidado un sistema de producción o habiendo empezado a consolidar un sistema de producción. Después, en el 2012, el tambo 2, el que está allá, que ese sí, ya lo hicimos un poco más rápido, de una, todos los galpones juntos, y también en el 2017 inauguramos el primer biodigestor. Y luego, en el 2018 y 2019, estos dos que están abajo, que ya son de muchísimas más capacidades, casi como dos de los otros, un poquito más de dos de los otros, y recientemente, en el 2024, también otra planta de biodigestión asociada a este módulo de acá. Todo eso ocurre en el mismo predio, en Estancia Carmen, en Christoffersen, y bueno, ahí, hoy estamos ordeñando más de 14.500 vacas. Les decía que arrancamos con esto, producir alimentos. Nosotros producimos el 70% de lo que comen las vacas, forrajes y granos, fundamentalmente. Bueno, ahí tienen algunos números de volúmenes, yo me pierdo con los miles de toneladas y qué sé yo, así que lo voy a decir mal, pero ahí está bien escrito. Y son un montón de kilos de comida, en definitiva, que se distribuyen todos los días adentro de los galpones. Y estamos en el rango de un litro 45 de leche que estamos produciendo por cada kilo de materia seca que consumen las vacas. Mucho foco en esto que contábamos al principio, de lo que es el confort y el bienestar animal. Eso es como queda una calle de vacas cuando las vacas se van a ordeñar. Todo el rodeo se ordeña tres veces por día, cada vez que se van a ordeñar es como que entra un equipo a hacer la habitación del hotel. Hay que limpiar la calle, hay que chequear que la cama esté bien, que la arena esté en condiciones y no hay que reponer la arena que falta. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr es la foto de abajo. Que las vacas elijan echarse de manera voluntaria, cómoda y con ese foco en bienestar animal, en un ambiente que está seco, que está limpio, que está refrigerado por ventiladores y que aparte tenemos aspersor. Bueno, eso también tiene otra clave, aparte del bienestar de la vaca, es que la calidad de la leche que asegura este sistema, y ahí les aseguro que nosotros no es que hagamos nada. El sistema es demasiado noble a pesar de nosotros, digamos. Es verdaderamente extraordinario y coincido en mucho de lo que decía Mauricio esta mañana, que el sistema es sólido. Y bueno, y aparte ahora ya hace dos años que estamos certificados en bienestar animal, para que todo esto que formaba parte de nuestra forma inicial, de cómo lo veíamos, de cómo lo hacíamos, de un convencimiento propio y que nosotros nos la creíamos, bueno, invitemos a una entidad oficial a que nos avale y que diga, che, esto que están diciendo es cierto, digamos. Acá verdaderamente ponen foco en cuidar las vacas. Esta es una de las cuatro rotativas que hay en el campo, Sordenia les decía tres veces por día, y estas son las verdaderas operaciones de 24 horas, 7 días a la semana, son de este tipo. Yendo ya a la generación de energía renovable, ni idea cómo estoy de tiempo, pero me retás, cualquier cosa. En definitiva, el renglón de arriba explica todo. Estiércol, biodigestor, energía, digamos. Ese es el camino, estiércol, biodigestor, energía. ¿Qué tiene de bueno este sistema? Bueno, que por los galpones, por los sistemas de limpieza y todo, todo ese estiércol, todo ese fluente lo tenemos en un solo punto, digamos. Y a partir de ahí podemos iniciar el tratamiento para adecuarlo a esa generación de energía. Lo primero que tenemos que hacer es separar la arena. Nosotros tenemos sistemas de cama de arena. Oh, pero la arena, una complicación, qué sé yo. Sí, pero ¿sabés qué? A la vaca le encanta la arena. Y la calidad de leche está por la cama de arena. Entonces, y bueno, tenemos que complicarnos un poquito, sí. ¿Y cuál es la complicación? Generar un método. Y una vez que está hecho, ya no es más complicado. Después de que la bomba no se roba, porque el tractor es lo mismo que nos pasa con cualquier cosa que querramos hacer, digamos. Pero, en definitiva, lo primero es separar la arena, luego concentrar el sólido, separar el sólido del líquido, concentrar eso, y ahí sí, ese es el insumo que se mete adentro de estos tanques, estos reactores, para maximizar la generación de metano. No hay que agregarle bacteria, no hay que agregarle nada. Está todo ahí. Lo único que hay que hacer es darle temperatura y esa humedad, ese balance entre sólido y líquido adecuado, para maximizar el desarrollo de las bacterias metanogénicas, que son las que generan este gas metano, que queda bajo esa cubierta, y ese es el... ¿Fui yo? Ese es el gas que se utiliza como combustible de un motor generador que inyecta energía directamente a la red. El calor que sale de ese motor es el que reutiliza, yo les decía que eso tenía que estar a temperatura, está a 42 grados más o menos toda esa mezcla dentro del biodigestor, no es tan agradable. Y eso se calienta con el mismo calor del motor generador, digamos. Esa línea colorada, el calor que viene del motor para calentar los tanques. Ese es el sistema. Les decía, tenemos dos plantas. La planta 1 es la que inauguramos en 2017, estaba en aquella foto en el Tambo 2, y está dimensionada para procesar todo el estiércol, este subproducto de la producción lechera de nuestro Tambo 1 y Tambo 2. Y este año, en el 2024, inauguramos la segunda planta que está en lo que nosotros llamamos Tambo 3 y 4, que en realidad es una sola unidad, que está dimensionada para procesar el volumen de todo eso. Entre las dos, están generando hoy 3.4 megas por hora. ¿Y qué es lo que sale de eso? Les decía, este biofertilizante. Este biofertilizante que tenemos por un lado una fracción sólida, porque a la salida de vuelta hacemos una separación para hacer más eficiente la distribución. Una fracción sólida que con carros estiércolares nos permite llegar a distintos lugares. Una fracción semilíquida que lo sacamos con estos tanques, no sé el nombre, pero estos tanques estiércoleros también, el otro es un esparcidor de sólidos, este es un estiércolero, y la fracción que es líquida, que es lo que queda en las lagunas después de todo el proceso de separación, que lo distribuimos a través de pivot de riego. Hoy, con todo ese fluente, estamos alcanzando unas 2.500 hectáreas dentro del establecimiento. Es un volumen anual de 1.400.000 metros cúbicos de fluente que estamos distribuyendo. Y eso tiene un gran impacto, por un lado, y como todo sistema sustentable, tiene que ser económicamente sustentable. Entonces tiene un gran impacto en el ahorro de los biofertilizantes, de los fertilizantes, perdón, y ahí hay un ahorro importante de lo que es recursos. Pero por otro lado, ese ahorro de fertilizantes de origen fósil también tiene un impacto grande en lo que es la generación de bonos de carbono, y ahora estamos ya por certificar para justamente poder comercializar bonos de carbono producto de este sistema de producción. porque disminuye ese metano no liberado, transformado en energía y el ahorro de fertilizantes con estos biofertilizantes, tiene un gran impacto en lo que es generación de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, que esto sí no es para inyectar a la red, sino que es para consumo propio. Tenemos un parque solar que tiene una capacidad instalada de casi 0,5 megas. Y ahí sí, la producción la consumimos nosotros porque se adecua muy bien a nuestra curva de consumo. Para mitigar o tratar de mitigar, porque la verdad que nos damos cuenta después cuando vemos las curvas de estabilidad que mostraba Mauricio esta mañana, que lo que nos falta todavía para mitigar el verdadero efecto del verano en las vacas y en la producción. Pero para mitigar eso, todo este sistema de ventiladores, de refrescado de vacas, bueno, también los equipos de enfriamiento de la leche y demás, tienen una mayor demanda. Y bueno, ahí sí es donde la curva de generación de energía solar se adecua muy bien a nuestro consumo. Por el total de energía que generamos entre los biodigestores y los paneles, el sistema genera más energía de la que consume. Si fuese que el consumo es estable durante el año, digamos, porque el biodigestor tiene una curva de producción muy estable, es lo que se llama energía de base. Entonces, en definitiva, hay momentos donde el sistema es, como se dice, deficitario, y hay momentos donde tenemos superávit, ahora que están de moda los superávit. ¿Cómo hacemos esto? Un equipo de más de 400 personas. Juani hablaba hoy del desarrollo zonal y del impacto que tienen este tipo de proyectos cuando se instalan en la zona. Esto, aparte de los que están dedicados efectivamente al tambo, también está contemplado ahí todo el equipo de agricultura y de logística asociado a todo este suministro de alimentos. Y con un foco desde hace un tiempo hasta acá, yo diría que hace 4 o 5 años, empezamos a trabajar fuerte en lo que es la incorporación de mujeres a nuestro equipo. Hoy el 17% del plantel operativo del tambo son mujeres y la verdad que nos abrió una puerta extraordinaria, así que estamos bien contentos con esa evolución. Y ahora hace poco ya también están tomando más allá del ordeñe y de algunas tareas de guachera. O sea, la responsable de la recría, por ejemplo, que tiene 25 personas y más de 17.000 cabezas a su cargo, es una mujer que me hubiese encantado que venga hoy. De hecho, Norma nos había pedido que así sea. Pero lamentablemente estaba con otro tema, así que no podía venir. La responsable de medio ambiente de esto también es otra mujer. O sea, no solo es a nivel de operación, sino también a nivel de toma de decisión y jerárquico. Y hoy esas chicas que arrancaron como pasantes profesionales hace unos años, hoy ya están con 40, 50 o 30 personas a cargo en distintas áreas. Así que está bien bueno lo que está pasando ahí. Bueno, ahí algunas fotos del equipo que son los que verdaderamente logran que pasen las cosas. Solo para redondear, porque el foco era lo anterior, pero sí me parece que estaba bueno poner esto en contexto de esa empresa que yo les hablaba, productora de alimentos y de energías renovables, y de la integración vertical que iniciamos en el 2019 con la adquisición de dos plantas, una en morteros, una en Chivilcoy. Morteros acá cerquita, que hace fundamentalmente quesos semiduros y polvo. Y en Chivilcoy, productos de leches fluidas con sus distintas variantes, cremas y demás, siempre bajo un esquema de distribución ambiente, evitando equipos de frío y maximizando también la vida útil con todo lo que eso tiene para la cadena comercial. Esto un poco de volúmenes, más o menos estamos en el rango del millón de litros que procesamos en el año en estos diferentes productos. El foco principal es leche UHT y leche en polvo en términos de volumen. Y muy contentos con el desarrollo de productos de valor agregado, tenemos bastantes alianzas con toda la cadena comercial, les hacemos sus propias marcas, de hecho exportamos marcas propias, le hacemos marcas propias para cadenas del lado de Chile también. Y así fuimos construyendo, aparte de lo que es el mercado doméstico, que en el año 2023 exportamos a 25 destinos, el tamaño de los círculos habla un poco de la importancia en términos de volumen. De cada uno de esos mercados con un foco grande en lo que es la región, pero también en destinos típicos para lo que es Argentina, como el mercado de Argelia y algunas otras zonas de Centroamérica. Y por último, es, che, ¿por qué no contar esto que hacemos y por qué no empezar a hablar de cómo hacemos las cosas? Y ahí es donde surge esto de, las del marketing son geniales y la verdad que resumieron acá un montón de cosas que sí queríamos decir en esto de leche con impacto positivo. Así que ahora hace poquito salió la campaña, justo los primeros carteles fue el día que inaugurábamos el segundo biodigestor, que estaban algunos acá. Y así que, y ahora ya lanzamos la campaña y en definitiva es pensando en ese consumidor que cada vez mira más cómo hacemos las cosas. Hoy hablaban, ¿no?, de las exigencias del consumidor sobre el cuidado de los animales, sobre el impacto en el medio ambiente, sobre la frescura y demás. Bueno, ¿por qué no contarles que nosotros todos los días producimos la leche y la llevamos a nuestra propia planta y tenemos trazabilidad total de eso? Y cómo es nuestro sistema productivo del otro lado y que la leche que estamos metiendo adentro de estas cajitas que uno dice, no, larga vida, conservante, largo, qué sé yo, no tiene absolutamente nada, que se envase en menos de 24 horas de que se ordeñó de la vaca. Y un montón de cosas de empezar a transmitir porque cada vez está haciendo más exigente el consumidor y entonces empezamos a darle esta lógica a nuestros packaging y al que la marca a las tres niñas empiece a hablar y que ese sea nuestro canal para contar cómo hacemos las cosas en ADECO Agro, en lo que es producción leche. Y por último, esta foto que a mí me encanta porque resume un montón de cosas más allá de los valores que uno puede tener en un cuadrito y demás, a mí me gusta esto del impacto que generan estos proyectos en la región. Los que tuvieron la suerte de ir o los que tuvieron la suerte de conocer localidades como Cristófersen o San Gregorio van a poder dimensionar el impacto que tiene esto. Esto fue el día que inauguramos en el 2017 el primer biodigestor y esos son los alumnos de las escuelas, los abanderados de los alumnos de las escuelas. Ahora, en esta segunda inauguración hicimos de vuelta lo mismo. Esta foto estaba más linda que este año, no sacaron una linda foto. Por eso puse esta, pero la verdad que es lo mismo. Y en definitiva, habla de esto, ¿no? Habla de los valores resumidos en una foto. Transparencia, confianza con las comunidades, con todos los que nos relacionamos. Eficiencia, innovación y sustentabilidad. Todo el sistema que les acabo de decir está enfocado para eso. ¿Tenemos cuentas pendientes? ¿Tenemos que aprender? ¿Tenemos que seguir mejorando? Sí, pero vamos hacia ese camino. En el grafiquito de Mauricio del principio estábamos ahí, no me acuerdo si es prehistoria o cuál, pero la verdad que siempre inquietos por no quedarnos en esa olla como el sapo, digamos, ¿no? Y pensás que llegás a 38 y decís, ¡uh, qué bien! Y mirás para arriba y decís, ¡pucha, ahora 40! Y seguís y seguís y bueno, un poco eso es lo que nos tracciona, siempre en un marco de seguridad. Así que me parece que la foto de los chicos resume un montón de las cosas que les quería transmitir. Gracias. Gracias. Gracias.